Bueno, que salga y Dios quiera. Mira, en este mapa van a salir a veces como un símbolo en el mapa, que hay que ir a meterse dentro y matar a los bichos que salen dentro. Y eso le dispara al otro equipo. A la hora de subir habilidad, la que yo pienso que sea mejor, ¿no? Quien lleva, tú intenta mejorarte de todas las que veas que son para ataque básico. Vale, vale. Claro, cuando digamos, venga, vamos a los templos, chavales. Pues vamos, si hay dos templos, pues bueno, ahí ya lo hablamos sobre la marcha, a ver cómo nos repartimos. Pero si solo hay uno, pues vamos, esto es al mismo y ya está. Salen dos, dos y uno. Y tres. Me paro. Lo que he visto. ¿Sabéis que se han podido bailar? Sí, pero no sé cómo, tío. Será mejor que os metáis para un combate. Márralo, igual que se lo que le pondré a él, rápido. Me gusta mi montura. Sí, eso es tope. ¿Te han pillado el pack ese? ¿Te han pillado el pack ese al final? Sí, por cinco pavillos. Me haría este para el furion y otro. Diez segundos. Cinco. Eh, chavales, no sé si conoces el tío ese. Oigo, yo solto una cura en área cada cinco segundos, solo. O sea, hay que contar con ello que yo no puedo curar cuando el quiera. Es el de Headstone, tú, el tuyo. Vamos a volar. A ver, Sase, que llegue y te muevo un escudo. Vale, ya está ese escudo. Es un escudo de bloqueos, de esos, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? Cuidado, que está el... Vale, vale, está el Zeratul detrás. Cuidado, bolas, te muevo el escudo. Cuidado con Zeratul. ¿Qué es Zeratul? Uno que es así invisible. Mira, mira, este al Zeratul. Tengo poli-mortes. Sí, mira, mira, ese. Mira, mira, el borde. ¿Zeratul es del Starcraft? Sí, sí. Zorra, ¿eh? Del Starcraft, del Diablo y del Warcraft. Vale. Es que el Diablo y... Parece que se ha calma la cosa, ¿no? ¿La dividimos ya por líneas o qué? Eh, sí. Ah, venga, me voy yo para abajo. Yo me voy con el mafe, de verdad, que voy a irme. Bueno, con el aranda. Voy yo. Arriba estoy yo. Vale, vas tú con el aranda. Debo actuar. Ah, claro, pero eso he ido antes. Templo. Mira, con mi... Ah, coño, me duele de ella. No se va a decir. Se entra de aquí, mafe. Mira, mira, los templos, mafe. No se me hace conmigo. ¿Vais vosotros con los al de arriba? Háganle al bicho, gracias, chaval. Ah, que también se puede echar la poli-bocker o qué cosa. Ahí va. ¿Cómo vais, chavales? Tengo la Z en 10 segundos, para que me transporte para allá. Bueno, mira... ¿No ves que esta se está disparando y se está vaciando las bolas? Nos agitan, nos agitan, nos agitan. Ya, bueno, este lo vamos a ganar, pero ahora vamos para allá a los templos. Vamos para el de arriba a los templos, vamos para arriba. A ver si les quitamos, aunque sea... Es que lo malo de este no tiene montura, tío. Esta es el Zeratul también, eh. Este es el Zeratul, le he hecho a rival. Este es. De la vuelta a bolas, que se hace invisible. Vale, vale. Ahí, ahí, ahí va. Vale, chavales, ni el lecimal de hemos disparado al último rayo, es decir. Hacer el coso este. Venga, voy yo, voy yo para allá. Hacerse el... El campamento. Buah, tú las hinchas esas, eh. Te la hago animada ahí. A ti. Te les voy para allá. Vengaos a mí. Surte la... Vamos a hacer el de abajo, ya que estamos, ¿no? Sí, va, se hace para allá también, eh. Y no sé cómo mola la Zeta al mío. Esto es lo que hace la Zeta. Mira, me teletransporto a ti. Y te... Un poquito. ¿Sabes lo que te quiero hacer? Una polimorfia y una escuda. Un poco de la... A mí me ha dado la partida de antes. Vamos a por tirar. Me he intentado hacerme el de adelante yo solo. Se están sacando nivel, tío. No sé por qué, macho. Estamos aquí, eh. Vamos a sacar experiencia. Vamos para arriba. Se venga alguien conmigo para arriba. No sé por qué nos sacan nivel, tío. Si yo creo que estamos chuleteando, la verdad. Si yo creo que nos estamos chuleteando, la verdad. No sé por qué nos sacan nivel, tío. Es una asquerosa el Ferratón, tío. Hay una de esas. Vosotros o vamos a todos a mí. Ahí vamos todos, que solo es una. Si os metéis... Vamos para el templo, chavales. Vamos a hacer, eh. No tiene montura tu personaje. No. Bolas, te he puesto el escudo. Me piro, me piro, eh. No sé. Me la ha reventado. Le hago bicho a uno, al ser a tú. Me ha seguido el tira, eh. El escudo. Buena, buena. Está bien, está bien. Vamos a hacer... Vamos, 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 vamos. Hay que meterse adentro, eh. Está bien. Para nosotros, para nosotros. Espera, me ha quedado a hacer a tú, que le quedo un soque. No me hago, eh. Buena. Venga, hemos recuperado, hemos recuperado. A ver si salgan, que salgan. A ver si con el tanque no salgan. A ver si con el tanque no salgan. No, la Udy, ¿la ha hecho? No, no, no. Cada cinco segundos he hecho una cura en área. O sea, si no... Si nos apelotonamos... Cuidado. Cuidado, cuidado. Viene su ulti, viene su ulti. 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 No, 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 no. No, si están todos ahí esperanzas. Para que nos baje media vida el botch y nos mata. Por fin. Y nos pasa el trazo a hacer lo mismo. O sea, que se lo hagan ellos. Y cuando eso, les matamos nosotros. Escudo, hola. Mira que te has tirado tú el primero. Mira, ahora este. Le hago animal. Ahí anda muy mal el juego, eh. No sé por qué. No me ha alegrío. No me metes ahí, no me metes todo. Al detrás, al detrás. Me he caído de la voz, por ver. Bueno, separado. Genoso. Me pido. ¿Dónde estáis? Pero mira, está el tanque muerto, eh. El tanque, el tanque. El tanque, el tanque. Ahora, ahora, si. Cuando me pongo el tanque. Venga, ahora. Vamos, vamos, vamos. Te pongo más oscuro. Venga, que lo único que queda es el freak, ahora ese. Queda más, eh, queda más, quedan dos. Pero no te quedes tú el primero, ¿no? No, no, no. Se han faltado algo, tío. No sé por qué. El tornado. Le está empujando el tornado, el buff, al falla. Hola, a veces mal. Es монo, es una escuda. Cuidado, seratula atrás. Ir colocando al fashapon. El enemigo ha destrozado un fuerte Joder, yo he buscando a la tienda, tío Estamos al lado, cabrón Al templo, sí, hay que ir al templo Ah, bueno, ya lo, ya lo, recordáis, tipo, vamos a hacer el campamento Acá abajo también hay templo, pues es que no se nos ha sacado los dos enteros esto Bueno, hemos sacado el boss en un momento ahí un poco Y el de abajo, que son unas mierdas y ya vamos a defender En la siguiente os sale un templo, van a salir los tres O sea, hay que estar atentos a ver si le podemos meter mano a él La magia de los templos reposa Hasta que yo diga lo contrario La mata Estoy yendo, ¿eh? Buah, me mata Mira que me te lo he transportado aquí para curarte, macho Joder, coños Al tanque, al tanque Buen golpe Y es lo que os digo, si nos peleamos haciendo piña, el mío ahí se hace más fuerte Ya os digo, suelta una cura cada cinco segundos a nada La búsqueda de justicia es inexorable Vete pa' atrás, mafia Que te va a aparecer el... Claro, como en el, como en el, como en el, como en el, claro La eternidad nos espera La vez paisa base Vamos a romperles el foco, ¿no? Mira, arriba, nos ha salido, nos ha salido al lado, ¿eh, chavales? O sea, hay que no perdamos vida, no hagamos el canelo O sea, tú solo ahí no vayas solo a ningún lado Es que estabas viendo y se me ha acabado pillado, mi hija, mi coño, ¿eh, chavales, chavales? Ya, no, pero, a ver, ahora te explico, es que por aquí no hay cabrón O sea, vamos al de arriba, ¿no? El de abajo no, no para cada uno, o sea, estábamos Ya, bueno, que luego a... Lo ha tirado el... Ya, sube, sube Yo puedo ponerme escudo ahí Tengo ulti, ¿eh? Cuidado, cuidado, güey, o sea... ¿Me ha explotado? Sí, no, decía al Sascha que no le explotará al tirar No se jode, no? Cuando tu llegues me tiro la Z para ti, Seth. Vale, pues... Pues a dos, ¿no? Oh, Zeratruz. Estoy pegado, tío. ¡Hala! ¿Cómo la ha puesto tú? Al... Si se acerca el otro tengo polimorfia, eh. Estamos viendo todos aquí, estamos viendo, eh. ¡Ojo, ojo, ojo! Vamos, este tiene que morir, eh. Vale, vale, vale. Fuera, fuera. Final, final, final. No vayáis en línea recta, iros para los lados. No se ha sido para alejarles, eh, no... Yo va, Keo. Eh... Espérate, Sese, voy para ti. Anda, mire, y pone escudo ahora cuando ge guapo, tío. Este pibe es una maquina, tío. Vamos a... Para jugarlo más juntos, eh. ¡Ojo, ojo! Mira, solo uno, solo uno, eh. En este hay, hostia, sí, sí. Vamos top, vaya. Vamos para arriba, vamos para arriba, chavales. Es una de dos, os pierden el templo. ¿O detrás de quién? De todos. O sea... ¿Me has parado donde estáis vosotros o me has parado? El bolas, el Sash y yo vamos primero. Luego el adelante y tú. Vale, o sea, yo en la línea de atrás, ¿no? Sí. Vale, vale, vale. Tengo una ulti también, eh. Mira, vienen todos, eh. Tengo una. Tengo una ulti, tengo una ulti, eh. Puto Zeratul. Va, joder. Te tenías que haber metido en la ulti de Zeratul, también, que no puedes recibir danos. ¿Cómo? Te digo al Sash. Me ha pillado, tío. Le digo que se tenía que haber metido... En la ulti de Zeratul no se puede recibir danos. Eso es lo que te quiero decir. Aunque sea que estés parado, que te hubieran metido. Eso es lo que te quiero decir. Es que no nos ha dejado... A mí me ha parado desde el principio. O sea, no... Chabeles, hacer piña que os voy cura. Mira. Zeratul. Sí, sí. Lo tengo que ganar. Te pongo escudo. Uf. Vale, vale. Hemos caído, Zeratul. Ha matado. Se la ha comido, se la ha comido. Voy a... Voy a hacerme los pueblos de abajo, eh. Que me va a salir... Podríamos ir a hacerlos el boss. Sí, ahora a ver si nos mata a boss o puse a boss o algo. O sea, es que si no... Van a venir... Siempre hay que matarlos. O sea, si no nos van a venir, nos van a matar ellos. Reynor viene aquí. Hacerse el polo, eh. Al Lolo, que no se nos está mal, eh. Están aquí. Nos han disparado seis tiros tampoco, pero... Por fin. Es el eso, maf. Y has visto que estás yo en tu primera por ellos, Zeratul. Yo ahí no te puedo tirar cosas... Porque es que, perdón. Eso es lo que te quiero decir. Si te las tiro, te van a matar igual y no las tengo luego para la damba. O para lo que sea. ¿Sabes lo que te digo? Ha sacado el boss, eh. A matarle a este boss aguanta muy poquito. Va, 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 va. Oye, me siguen, me siguen. Cuidado. Cuidado, cuidado. Vaya tela, tío. Qué cabrón, eh. Vamos a matar al boss. No sabía que me has agarrado. Se están puncheando por el medio, tío. También. Quédate tú aquí, mafias. Tú que metes más. Voy yo para allá, porque... No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Es que el tanque... Los dos templos. El de arriba es suyo, eh. Vamos el de abajo, vamos el de abajo, chavales. Tienen más mucho tiempo. Fájate. Tengo un lado a tu. Vamos a pushar. Los ha empujado, reckoning. Joder Ahora, ¿me vamos ya? Mira, mira dónde está Pero están entrando en la base, ¿eh? No veo ¡Nos vaqueamos, nos vaqueamos! Por eso es que no hace falta, eso es lo que te quiero decir Tío, tiene como un hostil Vamos a... Va a decir, tío... Veo aún para matarle las pierdas Lo habéis matado, ¿sí, no? Sí Cuidado Santi, que había otro por ahí, ¿eh? Tenemos poco tiempo ¡No! ¡No! Debo actuar En la silla se hemos recuperado, ¿no? ¡Chao, ulti! No sé, no tengo... No sé, no tengo... Mira, el Ferratur se te va a tirar, ¿eh? Mira que se lo ha echado, tío Que no me lo... Vamos a ganar Si no es un minion, pues sean... Los minions que llevan yo por arriba, pues sean matos Ahí, dame vuelta Ahí, dame vuelta Apeanza humana No ha salido bien, porque te has focuseado a ti también Que a ti se tiene que gastar bazo con chas O sea... O sea... Sí, porque no hay que ponerse... Cuando os cojáis al tanque No pongáis la ulti del misil ese, gordo Poned la otra Un misil de esos que hace daño en área Cada cico según punto sea Jeje es un sablo Claro, ese, ese es el que digo El otro no El grande ese que dispara